buscas vivienda en las rozas hoy os vamos a presentar la que sin duda es una de las mejores viviendas de la zona este exclusivo chalet con 398 metros cuadrados y piscina tiene todo lo que buscas para tu futuro hogar se trata de los pocos chalets de las rozas que tienen el privilegio de contar con un jardín de 639 metros cuadrados y 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